y ya estamos en vivo ahora en facebook buenas tardes bienvenidos a todos a nuestro programa mensual a la hora de lonche este programa en el cual así platicando conversando entre amigos podemos vamos a tocar temas interesantes hoy tenemos un tema súper súper interesante más en estos tiempos si alguien tiene alguna pregunta por favor pónganla en el chat y más al ratito nos daremos a la tarea de leerlas para tratar de contestar las todas avance de north texas permite a las familias prepararse para la escuela a través de nuestros innovadores programas para padres e hijos con apoyo de servicios sociales individualizados servicios sociales individualizados ayudamos a crear una base estable para romper el ciclo de la pobreza intergeneracional mi nombre es ana lorena carrasco yo soy la directora del programa de avance y he estado como parte de esta familia ya más de 14 años y es un honor para mí estar al frente de este programa en el cual como siempre me acompaña mi compañera iris contreras bienvenida iris gracias por estar aquí con nosotros gracias hola buenas tardes para mí es un placer estar aquí con ustedes en a la hora de lonche mi nombre es iris contreras y he estado con la organización por cuatro años por más de 45 años en texas y más de 23 en dalas avance ha estado presente con la misión de romper el ciclo de la pobreza intergeneracional mediante la educación innovadora de dos generaciones y el apoyo a las familias con niños pequeños este mes platicaremos sobre la diferencia entre disciplina y el abuso infantil un tema que nos preocupa bastante porque es fácil a agarrar y cruzar el límite cuando estamos aprendiendo sobre estos conceptos y especialmente cuando se trata de nuestros hijos nuestros pequeños y para tratar este tema tenemos como invitada a mis nancy arreguín ella es la especialista nacional en formación de la organización de dallas children's advocacy center ellos trabaja trabajan con familias y agencias sube gubernamentales perdón para apoyar a los niños en situaciones de abuso nosotros empezamos a trabajar con dallas children's advocacy center en el 2016 y entramos bajo el grant de hoops que ayuda a prevenir el abuso y la negligencia este de de abuso infantil aquí en en dallas entonces es un placer para nosotros tener a mis nancy arreguín de dallas children's children's advocacy center aquí con nosotros hola mis nancy hola cómo están buenos días buenas tardes buenas tardes es un honor para nosotros tenerte aquí más que nada representando a esta organización que por más de 30 años se ha dedicado a mejorar la vida de niños abusados tener a una experta para hablar sobre ese tema es muy importante para nosotros porque queremos así como platicamos entre amigas poder llevar un poquito de información de una experta para educar a nuestras familias respecto a esa diferencia entre disciplina y abuso que a veces no sobrepasamos esa línea verdad entonces para empezar por favor nancy dinos cuál es la definición de abuso infantil porque es importante saber eso ok primeramente gracias a ustedes por invitarme a mí a hoy a la práctica de hoy pero sí para no perder tiempo verdad verdad vamos a hablar mucho hoy del tema de abuso infantil sé que es un tema muy fuerte puede en veces puede ser un tema espantoso un tema que la gente no les gusta tocar los gracias a ustedes por traer ese tema que si está ocurriendo aquí en dalas hay ahora más que nunca con la pandemia entonces para empezar con su con la respuesta de ustedes que me están preguntando hablando sobre qué es el abuso verdad sé que hoy nos vamos a hablar con él tocando con el abuso físico y esto de veras para que todos sepan lo que es el abuso físico es cuando alguien por decir se les pasa la mano van es disciplina física más allá de lo que el niño de veras merece depende dependiendo de su edad de su tamaño y que ese ese abuso deja marcas moretones dejar rosaduras sabiendo un papá ya de veras para ser bien honesta cuando estas cosas pasan es en un momento de enojeza sabiendo que quieren corregir el comportamiento y esa persona no toma el no toma su tiempo en calmarse ellos solitos ellos solos el amor no pues no toman el tiempo en contar al al número 10 también para calmarse y deberás mirar la situación y qué se puede hacer y nosotros como padres en veces actuamos actuamos en una manera muy como se dice muy rápida y en esa situación en cuanto el niño esté lastimado tenga moretones no se pueda sentar es disciplina física y si es contra la ley y no solamente eso es contra la ley pero también sabiendo sabiendo que esa disciplina algo así ha ocurrido en nuestro domicilio con nuestra pareja hacia los niños y no informándole a las autoridades no es un reporte también esa persona puede puede recibir los mismos cargos entonces nada más para que todo el mundo sepa solamente porque esa persona se mantenió se mantenió callada por cualquier razón también resulta que les pueden suponer los mismos cargos de la del abuso físico o sea que me está nos estás diciendo que no sólo puedo es contra la ley no estoy lo estoy yendo contra la ley al abusar de mi niño al golpear a mi niño sino al quedarme callada cuando mi hijo es víctima de abuso de mi pareja o de mi hermano mi papá alguien más en casa está abusando de ese niño nos quedamos callados interesante conocer ese dato es súper importante gracias gracias Nancy sí 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 claro y igual eso hizo los mismos cargos la única diferencia que posiblemente la persona que hizo el daño les dan les dan más tiempo porque yo antes trabajaba en el condado de Dallas y yo en los cortes yo ha mirado los mismos casos que una mamá o un papá se quedó callada esa noche y dejaron que la otra persona su pareja lastimar al niño y cuando llegó a la policía se los llevaron a los dos y al papá le dieron 50 años y la señora le dieron 30 y en ese en esa situación desafortunadamente el niño sí falleció y por eso es que le dieron más tiempo pero nada más es un buen ejemplo de que nosotros manteniéndonos calladas como mamás es o un familiar yo sé que alguien está lastimando a un niño yo no hice lo que yo tenía que hacer para proteger a ese niño yo me puedo también meter en problemas a veces las familias se confunden porque agarran y dicen oh es que pues mi esposo lo estaba disciplinando o yo lo estaba disciplinando entonces en este caso qué significa la disciplina y cuál es la diferencia entre la disciplina y el abuso ok como les dije como estaba diciendo la disciplina ya es cuando uno se pasa la disciplina uno lo puede hacer sin usar a una manera física ok pueden con platicando con los niños poniendo expectativos con ellos en la relación o en lo que están haciendo si es usando el internet si es como juegan afuera como juegan juegan ellos con sus primitos o lo que sea cualquier situación poniendo los expectativos con ellos ya sabiendo si haces de tal x cosas vas a resultar en en time out por decir verdad o lo que sea en el momento que el niño actúa y haga algo que no deba y nosotros ya le explicamos tres cuatro veces no hagas esto no hagas ya lo hiciste ya lo hiciste como quiera hay que hablar con ellos antes de levantar la mano como les dije al principio es algo vital fácil tan tan fácil de hacer que nada más tomen el tiempo y pausen piensen por diez segundos ok mi niño acaba de hacer algo ya me pasé toda la tarde gritando lo yo estoy acá tratando de hacer de cenar y no me están haciendo caso como quiera que nada más contando al número diez saliéndose de la casa saliéndose de la habitación calmándose ustedes antes de levantar esa mano para que ustedes para que en un momento no no crucen la línea de que es la disciplina al abuso físico y estamos hablando de disciplina abuso pero sé que hay diferentes tipos de abuso puedes hablarnos un poquito de cuáles son los tipos de abuso que existen en cuanto a la ley no sólo porque son penados por la ley cierto entonces que puede considerarse abuso cuáles son esos tipos de abuso que existen ok son cinco que yo nosotros nos enfocamos en darlas el entrenamiento y la prevención aquí en la comunidad y es el abuso sexual entonces abusando de un niño de un menor de edad de una manera sexualmente el abuso físico que ya hablamos sobre ese negligencia que a veces en veces corre con el abuso físico y ahorita también les voy a vamos a hablar poquito más de eso les quiero dar unos detalles el abuso emocional y la violencia familiar ok entonces hablando con cómo corresponde el abuso físico y la negligencia ok ahorita iris es una buena pregunta de veras cuando uno se puede cruzar la cruzada esa línea verdad o qué es la diferencia en un momento que yo sé que mi niño ha cruzado la línea o ya ya otra vez ya le dije tres cuatro veces que que no que no esté jugando con tal cosa o que no esté corriendo a la casa ya me cansé de gritarle y en vez de que yo yo piense pues me dijeron que no use disciplina física entonces lo que yo voy a hacer lo voy a castigar lo voy a hacer que se pare contra la pared por cinco horas con las manos las manos levantadas usando ese tipo de disciplina también es abuso físico ok ahorita hay muchos casos que las familias las personas están usando disciplina que es disciplina militar están haciendo que los niños hagan ejercicios que se quedan afuera en ahorita en los tiempos de frío sin una chamarra que corran que pasen tiempo sin sin darles de comer en veces uno uno que piensa que los está castigando sin sin pegarles diciendo pues es que no quiere comer entonces no lo voy a dar a comer no quiere comer lo que yo le yo hice entonces no no va a comer hoy se va se va a se va a dormir sin comer esa es negligencia que también corren los mismos cargos que tiene el abuso físico ok entonces muy cuidado con eso el abuso emocional en un momento también es bien de que uno como padres nos pasen no le vayan a decir a un niño que no tiene valor que él es un estúpido que ustedes prefieren nunca haber tenido niños eso trauma un niño igualmente que una golpeada física ok los resultados los estadísticos nos están indicando que el emocional el abuso emocional el abuso verbal los lastima igual que un golpe entonces para su futuro como ellos como ellos se piensen de su de su autoestima los afecta los afecta en la escuela los afecta con sus relaciones a su mismo como ellos se miran y solamente son palabras si duele lastima el abuso al abuso familiar en veces uno como padres en una con nuestras parejas al amor tenemos una un pleito o uno en veces levanta la voz y pensamos hay que ir a hablar en la habitación porque aquí están los niños los niños todavía escuchan ese pleito ok y eso como quieran para ser bien honesta si es mucho mejor tener una discusión con su pareja con la puerta cerrada ok es cuando se cruzan eso es cuando ya están teniendo un pleito se están gritando uno al otro y están los niños mirando todo toda la situación eso es aunque no haiga y luego que uno se pase de la base de la mano y la señora le pega al señor o el señor le pega a la señora y el niño solamente fue fue un testigo de eso pero no fue físicamente una víctima también caen en los mismos cargos de violencia familiar ok porque igual los niños son afectados igualmente como si ellos físicamente recibieron ese golpe entonces nosotros tenemos que ser como papás es siempre pensando yo soy el ejemplo en mi relación yo soy el ejemplo como mamá como una mujer en la vida de mi hijo y hay muchas personas que no saben eso no sabían que es que pues mi marido me pegó a mí no a mi hijo porque mi hijo fue afectado ahora porque mi hijo está teniendo pesadillas ahora dice que no tiene hambre si él a él ni le están pegando me pegaron a mí eso es un ejemplo perfecto que a los niños afecta físicamente le afecta a la mamá o el papá el golpe pero al niño los tramos por dentro emocionalmente emocionalmente ajá y nosotros estábamos hablando este ayer a Ana Lorena nos estaba comentando de un caso que había escuchado en en las noticias de un menor que había fallecido este y hemos estado viendo más noticias este referentes a estos donde los papás a veces pierden el control y fallecen lamentablemente los pequeños o no necesariamente pero los esos números están subiendo de reportes de niños este que han sido abusados en en las noticias han subido esos números aquí en Dallas como se ven las estadísticas aquí en en nuestro propio backyard ok desafortunadamente con la pandemia obviamente los números y han subido los reportes no pero los números los números y sabemos que el año pasado de reportes de abuso infantil solamente en el condado de Dallas tenemos 29 más de 29 mil reportes hechos en el condado de Dallas y eso a mí me espanta si obviamente 29 mil es un número bien grande pero lo que me preocupa a mí son los casos que no fueron reportados en la pandemia lo que pasó que estos niños posiblemente al amor algo les había ocurrido una vez iban a tener la oportunidad de decir saben que ayer mi mamá me hizo tal cosa mi papá me hizo tal cosa o mi tío lo que sea por una vez llegan a hacer el reporte hacen la entrevista forénsica con encargos y pum el niño se salva verdad pasó la la pandemia que pasó ese mismo niño que el amor posiblemente puede haber sido nada más un incidente ahora se quedó se quedó más como atorado en esa pesadilla por meses con ese abusador porque qué pasó cuando cuando cerraron todo todos los papás estuvieron que trabajar de la casa posiblemente uno de sus padres siendo el abusador y ahora este niño no tenía con quién hablar con quién decir su historia con quién quién le de quién le iba a dar el apoyo quién iba a ser el reporte no hay maestras no hay consejeras no hay nadie ni de la iglesia nadie entonces miramos que rápidamente los primeros que porque creo que cerraron todo como en marzo verdad los últimos de marzo después del spring break pues en esos dos tres meses a los tres cuatro meses para como junio miramos que los números estaban bajando no estaban entrando las los reportes y obvio porque los niños no estaban en las escuelas no estaban alrededor de personas que le iban a tener la confianza para hacer ese reporte ahora sabemos ya que los niños ya están regresando para atrás de las escuelas muchas escuelas tienen mitad y mitad sé que mi hija ya apenas regresó ya está para atrás en face to face face verdad como dicen los otros están por línea nuestra agencia sabiendo que las maestras iban a estar en teniendo su lectura por internet por los chat rooms y todo eso hicimos entrenamientos para que las maestras sepan también cómo reconocer el abuso cómo hacer reportes porque los niños apenas apenas abrieron para atrás las clases aunque sea por el zoom o lo que sea se sintieron confiados se sintieron con un apoyo alguien me está mirando tengo alguien que me puede ayudar y los reportes empezaron a llegar otra vez de nuevo entonces ahorita los niveles de los reportes están sino al más que más al amor de cuando estaban antes de la pandemia pero desafortunadamente durante la pandemia los números de reportes si bajaron los que llegaron a la policía pero desafortunadamente subieron a los casos de la emergencia de los hospitales porque un abuso de una vez como les explique al amor una le dieron una nalgada o lo que sea un niño una más una vez tuvo ese moretón pero el niño no tuvo con quién el apoyo con quien decidió hacer el reporte entonces ese mismo abuso siguió y siguió y siguió hasta que ese pobre niño llegó al hospital y como el caso que ustedes miraron en la noticia entonces ya deportes afortunadamente era muy tarde y eso entonces los reportes de los hospitales subieron más para arriba y es importante notar eso porque a veces las estadísticas que agarran y mencionan agarra y uno ve que hay menos reportes y dice uno bravo ya estamos haciendo un un trabajo excelente en comunicarnos y están bajando estos números pero como dices como dices tú no se están haciendo reportes porque no hay personas que estén reportando pero están subiendo los números de reportes dentro del cuarto de emergencias entonces no quiere decir que haya bajado o que haya parado sino que se está intensificando más y no se está capturando en un tiempo más temprano y de ver a las noticias lo que reporten reporten con nosotros nos buscan a nosotros para las estatísticas y buscan a nosotros porque saben que normalmente a nosotros primero nos llega ese reporte nosotros estamos diciendo ya no ahorita en esta pandemia vayan primero al hospital fíjese con los números de ellos porque los son los de los otros si están bajando y como tú dices iris para para la comunidad nosotros no queremos que ellos piensen o al amor y tal el abuso en patín no está ocurriendo está ocurriendo más que nunca es es cierto eso de los reportes porque como tú dices incluso cuando están en sus clases a través de la pantallita verdad el niño no puede hablar porque aquí atrás aquí atrás está a lo mejor el abusador y el niño no puede decir y la maestra no puede verle las piernas o la espalda y no puede ver realmente la situación entonces si es una realidad y algo muy importante que creo aquí en referencia a esto al abuso y la escuela y todo eso porque los maestros están entrenados para identificar el abuso pero yo creo que como padres sería muy importante que entrenemos a nuestros hijos para identificar cuando ellos están siendo abusados cierto porque no siempre es mamá o papá quien estamos a veces los niños son cuidados en otro lugar o cuando salen a jugar con el vecino lo que sea entonces siempre los niños tienen que estar alerta en ese sentido cierto entonces yo creo que es muy importante esa parte de la educación para que ellos aprendan a reportar a reconocer y a reportar con alguien en quien ellos confíen sí 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 pues sí claro y luego también y con eso también como esos tipos de tipos de pláticas y ojalá no solamente ahorita yo sé que hay muchos niños en la escuela pero que sus niños también miren esas pláticas tengan ustedes las conversaciones con ellos porque sé que es un tema como el abuso infantil es un tema que a veces uno quiere tocar verdad pero si no hablamos del abuso si no lo reconocemos si no sabemos si no sabemos las definiciones de las diferentes de los diferentes tipos como lo van a saber nuestros hijos y cómo van a saber cómo reconocerlo verdad y también quiero ustedes que sepan que 90% de los abusadores van a ser un conocido es alguien en su casa es alguien que nosotros le tenemos le tenemos la confianza le dejamos a nuestros hijos que va que lo recojan de las escuelas que se queden con ellos unas cuantitas horas mientras nosotros salimos del trabajo son conocidos 90% obviamente si todavía el 10% van a ser es un extraño que puede lastimar a nuestros hijos pero lo que la comunidad comunidad siempre se sorprende como yo les digo 90% de los abusadores de abuso sexual abuso abuso físico a nuestros hijos es un familiar es un conocido es un pariente y también puede ser un vecinito o el papá del vecinito o cualquier cosa entonces también estar al altar padres ahorita tenemos que ser bien bien vigilantes quién estar alrededor de nuestros hijos de dónde vienen de qué tipo de personas son en vez de que mi hijo nada más me diga mami voy a cal a la casa de un fulano a cruzar la calle yo voy contigo quién vive allí quién está allí qué tipo de acceso tienen al internet cosas así ahorita también más que nunca los niños están usando la internet que es otro tema que tenemos muchísima información y entrenamientos para los papás es que se también tiene uno que empezar a enseñar cómo usar el tic tac y cómo usar el snapchat y tener y las los controles parentales porque ahorita sabemos que lo que pasó con la pandemia en vez de que los abusadores o que busquen traten de buscar a los niños en lugares públicos los lugares los niños están en sus domicilios entonces tuvieron que buscar otra manera de comunicarse con ellos que era por internet entonces bien importante papás ahorita si ustedes sus hijos tienen acceso a una tableta un iphone que ustedes sepan los códigos los passwords para el acceso a sus páginas si su hijo tiene el snapchat el tic tac tengan o el instagram también ustedes tienen que ser amigos de ellos para que ustedes sepan la información las fotos que están subiendo y con quién están hablando es bien bien importante porque ahorita él sabemos que los abusadores están de veras buscando sus víctimas por redes sociales y es bastante importante notar eso porque a un comentario que estábamos haciendo ayer este les vamos a dar este un insight scoop antes de hacer nuestros facebook lives agarramos y nos juntamos para hacer un un run through para asegurarnos que ustedes nos puedan ver y escuchar bien y a veces nos nos soltamos a platicar verdad como comadres así entre amigas así entre amigas y algo que que mencionó miss nancy era que a veces este no nos damos cuenta que cuando se comparten este esas fotos o hay fotos en el teléfono que que son fotos íntimas de los niños eso también es un acto criminal bajo la ley y a veces los padres no saben eso y lo como mencionó si ahorita los niños están en casa tienen acceso al teléfono tienen acceso a estas aplicaciones como tiktok como snapchat como instagram y es fácil para ellos el meterse en ese ambiente de pues si mis amigos dicen que está bien o que quieren una foto vaya así agárralo y hacerlo y tienen fotos de otras personas entonces ahí que consejos se puede dar este a los padres en esas situaciones ahorita sabemos como con la aplicación de tiktok para mí es una aplicación bien peligrosa para los menores de edad porque porque cuando vas a la homepage de tiktok ok como instagram como cualquier otra página aunque tú no seas amigos de esa persona tú puedes mirar por lo que se llama el feed verdad la historia de ellos ahora si tú los quieres seguir tu prima donde dice follow hay que seguir esa página pero puedes mirar tienes acceso a muchísimas fotos muchísima información que es bien inapropiada para los niños y lo que está pasando en el tiktok y en el instagram hay páginas hay donde hay personas no solamente mujeres pero también hay hombres que se están solicitando por el por medio de esas redes sociales ok entonces igual como alguien puede mirar un video de tiktok que alguien está bailando a una canción de bruno mars lo siguiente nada más para como un por decir como una una historia que uno puede seguir puede ser una una imagen de alguien desnudo y un niño por nada más no accidente 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 por accidente lo guardan esa foto en el momento que ellos comparten esa foto ahora están por pantiendo pornografía y es es una felonía es contra la ley ok yo le digo yo tengo yo que yo tengo a mi niño de alta grande por él tiene 19 años y él es el que me da toda esa información de veras que me ayuda mucho para mis entrenamientos yo le digo que quiere están usando qué páginas son las populares en para que él me enseña a mí para que yo les enseñe a los papás y él me dice mami también es que él es el que me dijo que las muchas muchas personas usan el instagram para hacer esas páginas privadas donde se están vendiendo también viendo fotos también y son fotos inapropiadas es bien bien importante que uno si su hijo tiene acceso al internet fíjese ustedes en cuáles páginas están están usando con quién están conversando cuáles son las fotos que ellos mismos están subiendo es bien importante porque de un momento al otro es tu hijo sin querer puede estar cometiendo algo contra la ley y eso es comporta comporte y no sharing o compartiendo una foto fíjate estoy viendo aquí algunos de los comentarios de nuestras amigas en facebook tiene por ejemplo lucero trajo dice yo también estoy en contra de esas aplicaciones de tiktok o instagram más que estar en contra yo creo que si los si los niños tienen acceso hay que ser sus amigos cierto y si no tienen acceso mejor y entre más pequeños pues ninguna necesidad luego tenemos otro comentario aquí ya se me perdió que decía que está de acuerdo es cierto que lo triste es con esta pandemia es que antes este quienes reportaban el abuso comúnmente era alguien en el círculo de los niños verdad los vecinos los cuando el abuso es en casa los vecinos los maestros el consejero de la escuela y ahora los niños no tienen acceso a eso y por esto se ha ha crecido el abuso y cuando ya llegan a ser reportados ya son extremos porque se reportan cuando están ya en la sala de emergencia entonces este por aquí había una pregunta unas preguntas si quieres ir y leer o continuamos con hay una pregunta este a de la señora a tes sorita a que dice así se hizo un reporte y no hemos oído nada del caso que se puede hacer cuando tendremos cita con corte cita con quien iris con la corte cita con la corte ok entonces se hicieron un reporte el primer paso si fue si fue un reporte de abuso infantil alguien se tenía que ver a como comunicado con ellos de parte de nuestra agencia la de alex children's advocacy center para hacer una entrevista polémica del niño y de otros posiblemente de otros testigos y luego ya ellos se encargan de pasar de pasar esa información a un detective y ese detective se comunica con la familia si fue un reporte al al child protective services al cps ellos usan otro sistema entonces nada más depende de la situación y cual reporte hizo si hizo un reporte al 911 o al cps pero ya para es para es que se tuvo que ver a comunicado con ellos entonces es bien importante si en el momento que no importa el reporte que uno hagan le van a dar un número de referencia entonces yo yo también le puedo le pido que le hable para atrás otra vez al mismo número como si va a ser otro reporte y diciendo yo fui una persona que esto me ocurrió yo testigo lo que sea tengo mi número de referencia y nadie me ha hablado por favor yo yo necesito más información una cosa que tengo entendido es que también tiene mucho que ver la forma que se hace el reporte verdad porque hay veces que quieren hacer el reporte de manera anónima entonces no pueden darle seguimiento porque no pueden decir yo fui la que reportó pero no hay manera de demostrar que yo fui porque yo no quise dar mi información entonces tiene que ver eso si es que yo hago un reporte y doy mi nombre mi teléfono entonces yo puedo tener acceso al caso como van y en qué estado está pero si fue un reporte anónimo entonces no hay manera de que puedan investigar o saber en qué estado está el caso cierto parte cierto parte no ok cuando alguien no importa si es anónimo o no le van a dar un número de referencia aunque con él diciéndole ok usted hizo este reporte en esta fecha aquí está su número de referencia por si llega a que usted quiere pedir más información también quiero que sepan que si es un profesional como un maestro un policía alguien que tenga ese título esas personas no pueden ser anónimas esas personas y les van a pedir más información ustedes también que trabajan en una en un lugar profesional para tener que dejar su nombre pero yo entiendo que a veces uno quiere hacer un reporte en veras no se quiere meter en problemas entonces como quiera les pido bien bien importante hagan ese reporte anónimo es mucho más bien que lo hagan por teléfono que no lo hagan por línea porque en veces en línea esos reportes se pierden por decir hay una fila de una lista de reportes por línea es mejor hablar y pedir ese número de referencia también después de que uno haga un reporte ya en cuanto alguien más se encarga de ese reporte siendo los de cps o la policía ellos van a poner a nos van a meter a nosotros van a van a buscar si esa persona la tienen que recoger lo que sea entonces ya más allá de que uno haga el reporte ellos deberás los presos los profesionales no no se tienen que reportar para atrás con ustedes si yo hago un reporte yo tengo que confiar que ya más allá de que yo haga el reporte lo que yo tenía que hacer por ese niño en esa situación yo voy a tener toda la confianza que alguien del centro del niño donde yo trabajo la policía alguien de cps van a cargar de mi caso pero si es de mi hijo yo hice un reporte la semana pasada y nadie me ha hablado lo que yo voy a hacer yo voy a hablar para atrás de ese número hablar al 911 diciendo yo hice un reporte nadie me ha hablado yo necesito ayuda de alguien o que alguien venga a mi a mi casa para hablar conmigo es bien importante no lo dejen no dejen que pase 24 horas o 48 horas si algo es urgente si ustedes necesitan la ayuda urgentemente especialmente si la persona que está el abusador lo que sea este todavía tenga acceso a ese niño entonces si yo sé que mi vecinito me vino y me dijo es que mi papá me pega todos los días o no me están dando de comer yo corro frío lo que sea yo hago ese reporte yo sé que si yo tengo que marcar a 911 porque yo sé que ese niño está en lo que dice media danger entonces yo quiero que ese niño no pase otra noche en esa casa entonces yo voy a marcar a 911 y si no llegan inmediatamente voy a marcar de nuevo si es anónimo yo les quiero les tengo que dar esa información yo quiero que ustedes sepan que el niño corre peligro la persona que está abusando de ese niño tiene acceso a ese niño vive en la casa con él yo sé esta información y como les decía es bien importante que si alguien no se ha comunicado con ustedes hablen para atrás hablen para atrás muchísimas gracias señora Tess si todavía está ahí este por favor déjanos saber si eso contestó su pregunta si no voy a poner este la información de mis nancy en caso de que tenga alguna alguna otra duda o pregunta sobre eso gracias y sí claro claro si por favor pueden poner mi información cualquier sé que otra sé que es esta otra nada más tenemos poquito tiempo de hablar sobre el tema pero es un tema bien y bien importante quiero que los padres en esta plática se sientan apoyados si quieren más información de mí de nuestra gente lo que sea me pueden ahorita buscar por por mi correo electrónico gracias Nancy y pues ya que estamos en en esto danos unos algunas ideas o consejitos para ayudar a nuestros amigos de Facebook a identificar en casa que no se les pase la mano a poder identificar entre abuso y disciplina con nuestros propios hijos porque ahorita dijimos que es importante reportar si somos testigos que con el vecino con alguien más verdad pero hasta donde que puedo hacer para que no se me pase la mano con mis propios hijos en mi casa técnicas como dijiste hace rato verdad contar hasta 10 que más podemos trabajar nosotros mismos en casa no haciendo algo en un momento de enojes tratando de calmarnos igual como ya les dije si es algo tan fácil que uno piensa como que nada más voy a contar a 10 y me voy a calmar si funciona los números nos enseñan que si funciona salgase del cuarto dígale a su hijo si ahorita estás castigada dame 5 minutos o te vengo para atrás voy a hablar con tu papá o con tu mamá para tener una solución como ayudarte como darte el apoyo pero también les pido que ya después de que si es una plática si es un castigo que le van a quitar su teléfono por una semana no van a poder poder ir en casa de la tía no van a poder ir al parque lo que no que sea el castigo después de que inmediatamente después de que verbalmente le dan ese castigo le tiene que decir a su no aunque te tenemos que castigar porque hiciste x tal cosa te queremos no vamos a parar de quererte tienes nuestro apoyo y aquí estamos por ti porque lo que pasa el niño solamente siente el golpe queda en el piso queda caído su autoestima cae y se quedan con ese trauma porque ahora que va lo primero que dice un niño cuando lo que le castigo castigan aunque aunque sea un niño chiquitito hasta los niños más grandes y yo me levanto y yo levanto mi voz a mis niños primeramente me van a decir tú no me quieres tú me odias porque eso es lo que ellos piensan entonces si yo tengo que castigar a mi hija de 10 años por cualquier cosa yo hablo con ella le digo que esos son mis consejos yo quiero que tú seas tengas tus metas o lo que sea pero también hay castigos porque porque los niños a veces se hacen cosas que no deben yo siempre le digo al final yo te quiero siempre te voy a querer siempre voy a estar aquí por ti y aunque eso ahorita te a la muerte te lastime tus sentimientos mami mami aquí está por ti mami aquí va a estar no no nunca te voy a rechazar siempre te voy a querer y también para que uno sepa que un un incidente cuando mi niña que ya entienda que ella si hizo algo una cosa mal no indica que ella es una mala persona porque esa otra vez eso afecta la autoestima autoestima del niño van a pensar pues yo no yo no valgo la pena yo no sé yo no sé hacer nada yo soy un tonto nadie me quiere y eso de veras ellos lo sienten por toda por el resto de su vida y nada más es por un incidente entonces tenemos que tomar todo la disciplina con calma sabiendo que negligencia por como explicamos haciendo que un niño usando la disciplina militar también es contra la ley dejando a un niño afuera en el frío dejando un niño con hambre es contra la ley es ese es ese es abuso físico también entonces aunque uno diga pues yo es que yo de veras quería que se aprendiera la lectura que no entendió yo me llamo ya me cansé de hablar con él no quiere comer entonces no lo voy a dar de comer eso es abuso físico aunque yo aunque uno le diga pues yo no lo toqué como quiera el físicamente el niño es afectado y necesita de esa comida necesita de la de lo que necesita el abrigo antes de mandarlo para afuera hay que tratar de tener más conversaciones con nuestros hijos con expectativos vamos a salir al parque eso es lo que yo quiero de ti vamos a ir a la tienda no me pidas tal cosa a lo mejor si te portas bien no me estás pide 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 dejas que mami haga sus compras al final te puedo llevar a la tienda de al dólar o podemos ir al target que mi hija le encanta el target pero ella sabe si me pide algo no lo va a agarrar es mejor que ella se comporte bien y me dice mami se dijo que cuando fuimos a la tienda yo me porté muy bien y no le pide nada y mija pero también todas las veces que mami salga no te toca no me toca comprarte algo porque te comportaste bien y esto entonces nada más hablando con nuestros hijos y que ellos entiendan los expectativos que nosotros tenemos de ellos porque ellos nada más aprenden de eso de las pláticas de las conversaciones del apoyo y la confianza que ellos tienen con nosotros y creo que aquí la clave es cuando hablamos de las expectativas es que sean expectativas realistas verdad expectativas de acuerdo a la edad de nuestros niños porque a veces pretendemos que el niño de dos años se comporte como un adulto y el niño de dos años tiene exceso de energía tiene necesidad de moverse entonces si le decimos te vas a quedar sentado no estamos siendo realistas aún y cuando se lo digamos el niño no puede llegar el momento en que no puede controlarlo verdad entonces es clave yo creo cuando hablamos de disciplina el decir que esperamos en esta situación pero que sean expectativas realistas porque si no siempre va a terminar el niño fallando lo que le pedimos cuando realmente no está en su capacidad todavía lograr eso y eso lo pueden empezar de una edad bien pequeña ya cuando un niño entienda que te vas a estar quieto hay una regla que usan que si el niño tiene como para lo que es time out si el niño tiene tres añitos son tres minutos de time out un minuto un minuto por edad un minuto por edad no tres horas no qué hora vas a te voy a echar para allá afuera para el frío o no vas a comer o te vas a quedar parado con las manos arriba de la cabeza por tres horas no son tres minutitos son tres niños son tres niños tiene tres años es lo que quiere hacer es jugar 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 y ahora yo sé como si ahorita tuviera un niño bien chiquito chiquito él no va a entender mami tiene una una lectura de una hora entonces si mi niño ahorita si yo tuviera a mi sobrinito que tiene un año él tuviera que estar sentada aquí conmigo porque él no va a entender si ya tiene algo que hacer obvio verdad y eso en veces uno en veces por tratar de hacer de cenar o hacer lo que sea estamos lavando haciendo cualquier cosa y el niño que el niño no entiende es que es que no me hace caso no es que lo más va a entender en la mano como su mente va a entender en esa etapa ahora años y ya le expliqué con seis veces que se siente niño y nieto de diez años él sí va a entender claro dos o tres años no va a entender que mami está trabajando yo tengo que estar en una lectura o lo que ellos no entienden ellos solamente quieren su atención entonces ese es otra otra tema que está como como tener buenas conversaciones con los niños de menores de los pequeñitos y actividades para ellos porque ahorita también sabemos que muchos padres como yo estamos trabajando de la casa de casa y tuvimos que deberás pensar como ese out of the box thinking cómo trabajar y también tener los hijos en la casa verdad entonces sí es algo es algo difícil y no es algo que tenemos vamos a tener la solución en un día por eso tenemos es importante que tengamos estas pláticas y tengan los padres se sientan apoyados que no solamente es ustedes esas cosas nos pasan a todos ok entonces hay que ser bien honestas con nosotras con nuestras amigas en las pláticas o diciendo sabes que la semana pasada mi hija hizo tal cosa yo no supe cómo controlarme me enojé con ella le grité tú qué has hecho en esa situación y aviso me das hay que buscar más apoyo o de dónde cómo cómo busco apoyo teniendo esas conversaciones con con nuestras amigas en en con nuestros familiares es bien importante también y es mucho si da el apoyo porque el amor hay un hay una mejor una una idea o una situación o algo que sea mejor de lo que yo de lo que yo sé de lo que yo estoy haciendo yo puedo aprender de alguien más no claro que sí mira aquí estoy leyendo un comentario de Mónica Cardona que me parece súper interesante y yo pienso lo mismo verdad cuando hablamos de expectativas y de que va a haber unas consecuencias los niños tienes que tienen que aprender que todo lo que hacemos tiene consecuencias todo lo bueno o lo malo si hago algo bueno voy a tener consecuencias buenas y hago algo malo voy a tener una consecuencia mala pero algo que nos recalca aquí en Mónica es que es cierto que hay que decirles a los niños esto tiene una consecuencia porque lo que hiciste estuvo malo yo te sigo amando tú eres una persona que yo amo con todo pero no decirles te castigo porque te amo porque luego podemos crear ese el ligar ok mi mamá me castigaba porque ella me amaba ahora mi pareja me abusa porque me ama entonces creamos otro tipo de situaciones verdad hay que enseñar a los niños enseñarán a principalmente si a nuestros niños en que la consecuencia es por lo que hizo mal o por lo que hizo bien el amor de madre es tú eres mi hijo yo te amo y como dijiste siempre voy a estar ahí para ti pero no el decir te pego porque te amo y quiero que seas mejor porque ahí estamos creando estamos ligando conceptos que no van de la mano entonces me pareció importante este comentario que hizo Mónica gracias por comentar y este creo que tiene ahí toda la razón todo la razón todo la razón gracias Mónica por ese por eso sí toda la razón y si agarrara y si agarrara y dijera alguna de las participantes que está escuchando ahorita o alguno de nuestros amigos que está en el Facebook Live este que quisieran más información sobre Dallas Children's Advocacy Center y el trabajo que ustedes este hacen como pudieran saber ellos más de la organización hay requisitos este para los tipos de servicios que ustedes tienen que tipo de servicios tienen en que nos pueden ayudar este a nosotros como comunidad ok el centro de niños de nosotros nos enfocamos en abuso infantil para el condado de Dallas por decir en el edificio de nosotros no solamente somos como les había dicho a ustedes que son 120 personas todos nos enfocamos trabajamos como un buen equipo para prevenir el abuso infantil pero también trabajar esos casos de abuso infantil tenemos un departamento tenemos el departamento de CPS tenemos seis departamentos en sobre por bajo de nuestro techo también tenemos a detectives que trabajan solamente los casos de abuso infantil entonces ya en cuanto a la familia haga un reporte de abuso infantil es cuando llegan a nuestro a nuestra nuestra agencia entonces nosotros solamente trabajamos esos casos de abuso infantil pero para todo el condado de Dallas el año pasado ayudamos a más de nueve mil niños y no solamente a los víctimas por a sus familias a sus hermanitos a recibir terapia les damos terapia para el abuso infantil hay hay voceras de caso las dos de esas personas se enfocan en las familias como darles el apoyo explica explicándoles el proceso de los cortes y todo eso van a corte con ellos también tenemos a una tenemos varias trabajadores de casos ahorita creo que son como 10 10 o 13 que trabajan con las familias tenemos las las entrevistas las entrevistas que esas son las que dan se sientan con los niños y obtienen obtenen la historia de lo que les pasó hacen les hacen la entrevista pero ahorita nosotros también damos muchos recursos y más que nada más que nunca porque por la pandemia sabemos que en una situación donde haya hambre donde no haya luz donde un papá perdió su trabajo esas situaciones hay peligro que ocurra abuso infantil porque qué va a pasar el papá que tenía trabajo ahora no tiene trabajo es otro problema que puede causar que los papás se peleen un niño se lastime el niño sea un testigo del pleito entonces nosotros ahorita sí estamos dando muchos recursos para las familias que ahorita con la pandemia muchas personas perdieron su trabajo están buscando recursos algo tan común como útiles para la escuela como posiblemente tienen dificultades pagando un bill o lo que sea estamos tratando de aunque no sea nuestra agencia que da ese recurso porque nosotros solamente trabajamos con las personas que ya tienen un caso actual pero les queremos a los recursos aquí en Dallas y que sean recursos gratis entonces si hay alguien ahorita en esta en esta plática que tiene que necesitas ayuda que comuniquen conmigo directamente y yo les puedo pasar más información y si tú también puedes poner nuestra información de nuestro centro del niño en su página de Facebook por favor se los pido y como les dije ahorita sabemos que más que nunca no solamente nos estamos enfocando en los casos que ya son casos actuales que ya tienen cargos pero en las situaciones donde puede llegar a algo más más de lo más allá que puede llegar al abuso en la pérdida ahorita mismo lo estoy poniendo en nuestra página voy a poner la información del Dallas Children's Advocacy Center y la información de Miss Nancy Arreguín muchísimas gracias 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 también Iris puedes poner la información de la oficina del teléfono aquí con Rosiris porque también si nos llaman aquí podemos ponerlos en contacto con Nancy, si necesitan lo que sea de su agencia o nosotros podemos hacer ese contacto. Sí, hoy hemos aprendido muchísimo respecto a este tema, hemos hablado con ejemplos así del día a día. Antes de irnos, si ya tuviéramos que cerrar, ¿qué sería para las familias, para las personas, nuestros amigos de Facebook que nos están viendo? Si alguien está entrando ahorita, no vio nada, no entendió nada de lo que estamos hablando. Una cosa que tú dijeras, hagan esto porque con esto podemos hacer, empezar hoy haciendo la diferencia en la vida de nuestros niños. ¿Qué sería lo que tú dejarías a nuestros amigos de Facebook después de esta plática? Hay muchísimas cosas. Pero sí, una cosa bien, bien importante. Yo sé como una entrenadora, lo que yo hago yo entreno a la comunidad, a doctores, a maestras, cómo prevenir, cómo reconocer el abuso infantil. Sabemos que la única manera de prevenir el abuso infantil es de hablar del abuso infantil. Hay que hablar sobre el tema, tener esa plática, no solamente con los adultos, pero con nuestros hijos para que ellos sepan reconocer, sepan qué es el abuso infantil, qué es el abuso emocional, para que lo sepan reconocer y hacer ese reporte. Es bien, bien importante tocar el tema. Y no solamente hoy porque están en esta plática o mirando este video, pero compartan este video y hay que seguir la plática o hablándome a mí si necesitan más apoyo porque sabemos que la única manera de prevenir el abuso infantil es entrenar a las personas para reconocerlo. ¿Qué es el abuso infantil? ¿Dónde hay recursos? Si alguien ahorita está en esta plática y necesitan ayuda, hay personas que nosotros les queremos ayudar y aquí estamos. Y si es por un red, por un Facebook, que se pueden comunicar con nosotros o por cualquier red social o por mi correo electrónico, quiero que sepan que lo más importante es seguir tocando el tema del abuso infantil y no lo miren como algo peligroso, no lo miren como algo que es que yo de verdad no quiero hablar con mi hijo sobre el sexo. Si usted no lo está haciendo, si usted no le está enseñando las partes apropiadas, cómo se deben de nombrar su vagina, su pene, ¿quién lo va a hacer? Y no solamente eso, es bien importante porque hay situaciones que los niños, y usted ayer, Ana Lorena, comentó algo en una situación que una niña le nombró su parte privada, su palomita. Si ella va a la escuela y le dice la maestra, es que mi abuelito siempre le quiere dar de comer a mi palomita. La maestra va a decir, ay, qué lindo, pues que tu abuelito te dé un señor bien amable, qué bueno. Y sigue diciendo eso, la niña sigue diciendo, hablando sobre su palomita y llega a salir y su palomita era su vagina. Y la niña, la primera vez que algo ocurría, le hubiera dicho a la maestra, mi abuelito me toca mi vagina. Rápidamente hubiera llegado a la policía, la ayuda a ese niño, cargos puestos y salvando la vida posiblemente a esa niña. Entonces, algo bien importante, hay que no solamente tocar el tema, pero hablar con nuestros hijos sobre sus partes para que ellos entiendan qué son sus partes. Igual como cuando uno va al doctor, el doctor no le llama su palomita. Va a decir, te vamos a chequear tu cuerpo, te voy a chequear tus oídos, te voy a mirar tu pere para que sepamos que todo está bien. Y son las mismas, las mismas, las, como se dice, las terms apropiadas apropiadas para hablar de nuestros cuerpos y no tenerle miedo al tema de abuso infantil. No tenerle miedo al tema del sexo porque sé que en nuestra cultura y ayer y estamos hablando de esto, igual seguimos hablando de lo mismo. En nuestra cultura, en los años antiguos, no se hablaba de esas cosas, ¿ok? Hay que cambiar esa rutina para nuestros hijos. Hay que tocar el tema para que nuestras hijas sepas que está pasando con su cuerpo. Y en el momento que ellas tengan una pregunta, que tengan una duda, nos tengan a nosotros sabiendo, pues yo me acuerdo que mi mamá, no solamente una vez, pero siempre toca el tema del abuso sexual o me ha hablado mucho de este tema. Yo tengo confianza en hablando con mi mami sobre esto, que mi cuerpo no, algo no está bien o algo me ha ocurrido. ¿Saben con quién voy a ir? Con mi mamá porque yo tengo su apoyo. Y yo sé si mi mamá no tiene la información correcta, ella la va a buscar porque ella me quiere ayudar a mí. Y es mejor que vengan con nosotros para que nosotros le demos la información correcta. Y mi hija me viene y me pregunta algo y yo no sé la respuesta. Yo voy a ser bien honesta con ella, le voy a decir, ¿sabes qué? Ahorita, mija, yo no sé esa respuesta, pero yo la voy a buscar. Yo voy a buscar un recurso, voy a hablar con Iris de Avance, voy a hablar con alguien, una consejera, y yo te voy a dar la información correcta porque yo te quiero y quiero que te sientas apoyada y quiero que sigas buscando a mí para esta información. Entonces, eso es lo que quiero que se vayan con eso. Hoy toquen el tema, sigan tocando el tema y no temen en buscar ayuda y no temen en decirle a sus hijos esa información. No la tengo, pero te la voy a conseguir. Gracias, Nancy. De verdad que esta plática de hoy, así, entre amigas, esta platiquita con cafecito en un lado, nos deja muchas cosas, ¿cierto? Tenemos que tener expectativas realistas con nuestros niños. Hay que hablar sobre el abuso, no solo el abuso sexual, sino el abuso físico, hablar de la negligencia, educarnos y educar a nuestros niños. Hay mucha ayuda, hay muchos lugares donde podemos recibir ayuda tanto para educarnos y educar a nuestros niños como hablarles, como cuando nuestro niño descubrimos que está siendo víctima o cuando yo estoy abusando a mi niño porque puede ser que yo, pensando en que así se hacen las cosas, porque muchas veces nos justificamos, así me educaron, así me hacían y mira, yo crecí fuerte y sana y no me ha pasado nada, ¿verdad? Nos justificamos en eso. Nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora nosotros tenemos más información y no debemos excusarnos en eso, entonces educarnos, educar a los niños, buscar esa ayuda y como decía Nancy, hablarlo, hablarlo y hablarlo. Vamos a hablar, me reúno con mi amiga Iris y en lugar de chismear de que si ya engordó aquella o adelgazó aquella o que se pintó el pelo, mejor, ¿qué te parece si hablamos sobre este tema y las dos obtenemos más información? hay que hablar sobre este tema para ayudar. Nuestra meta con este grupo ayer que te comentaba Nancy con esta plática que empezamos hoy es llegar a abril, que en abril es el mes de la lucha contra el abuso infantil, llegar a ese mes más informados, con todos nuestros amigos, con mucha más información y tratar de bajar esas estadísticas, pero de verdad, no porque están ocultas, no porque no se reportan, sino porque realmente estamos haciendo las cosas diferentes. Algo que con esta situación que puede provocar este abuso también son el estado en el que estamos viviendo la pandemia, el estar encerrados y hay muchos problemas ahorita de salud mental, depresión, ansiedad, todo eso para nuestros amigos de Facebook que quieran aprender más sobre estos temas. Estamos arrancando un programa en avance la próxima semana. Empezamos con nuestro programa de promotoras que es promotoras de salud mental y podrían tener la oportunidad si quieren, alguien está interesado en aprender más sobre estos temas o ayudarnos, ayudarnos a nosotros a educar a la comunidad, a llevar esta información a sus vecinos, amigos, a la comunidad. Iris, si puedes por favor compartir la forma. Vamos a compartir una forma aquí en el chat para que llenen sus datos, nos den su nombre, su teléfono y nos contactamos con ustedes para darles más información, pero es una oportunidad buenísima porque pueden aprender sobre temas como depresión, desórdenes alimenticios, ansiedad, psicosis, cómo identificar si alguien cercano a mí tiene problemas de salud mental y cómo dar esos primeros auxilios y luego ya buscar la ayuda de un profesional en caso que sea necesaria. Todo esto también nos puede ayudar si nosotros identificamos que mi amiga, mi comadre, mi vecina está pasando por una depresión y como consecuencia está abusando de su niño, entonces no solo estamos ayudando a mi vecina, sino que estamos ayudando a ese niño a salir de esa situación de abuso. Así que Iris acaba de compartir esa forma. Fue un gusto con ustedes haber estado con ustedes nuevamente. Gracias Nancy por toda esa información, por toda esa experiencia que tienes para compartir con nosotros. Un gusto haber estado aquí a la hora del lonche compartiendo nuestro cafecito. Gracias Iris por ser parte de esta aventura, por ser mi compañera en esta aventura y creo que sin más, si quieren algunas palabritas Iris para despedirnos. Nada más el hacer caso al consejo que dijo Miss Nancy, el hablar con los niños sobre su cuerpo, sobre cómo reconocer los tipos de abuso, usar las palabras correctas, agarrar y quitarle ese estigma negativo que tenemos al hablar sobre el abuso o la sexualidad dentro de nuestra cultura. Gracias Iris. Nancy, últimas palabras, fue un placer tenerte con nosotros. gracias a ustedes por invitarme, por favor no temen a invitarme la próxima vez, aquí estoy para compartir información, para tener café con ustedes, no importa el tema, aquí estoy. Ya dijiste, se quedó aquí en Facebook. Ya se quedó aquí, la vamos a estar llamando más often y no nos puede decir que no porque ya ustedes escucharon aquí. ya fue dicho, aquí está en video, esta conversación fue grabada, pero muchísimas gracias a ustedes que tengan un buen fin de semana, que descansen, que estén con sus familias, cuídense con esta pandemia y aquí estoy para cualquier persona si tenga más, si tenga una duda, una pregunta, por favor no temen en comunicarse conmigo, aquí estoy para ayudarles. Gracias y la información de Nancy también ya está en nuestro chat y cualquier cosa, llamen a Rosiris aquí a la oficina que estaremos poniéndolas en contacto. Fue un gusto, nos vemos hasta el próximo mes con un tema nuevo, pero sobre lo mismo, así que hasta la próxima. Bye. Bye, gracias. Gracias.